Con su venia, diputada presidenta. En el grupo parlamentario del PAN nos hacemos una pregunta. ¿Hay realmente política exterior en este gobierno? Era tradición que nuestra política exterior buscara la promoción internacional de sus valores. Estos valores consagrados en nuestra constitución. Principios que vale la pena recordarles. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Destaco que en este gobierno se les olvidó el respeto a las instituciones democráticas, se les olvidó el respeto al Estado de Derecho, se les olvidó el respeto a los derechos humanos. Y es que desde el inicio, con la advertencia de que la mejor política exterior es la interior, comprendimos que se ocuparían por los principales problemas del país, que trabajarían por la pobreza, por la desigualdad, por la corrupción, por la inseguridad, pero esto al día de hoy no ha ocurrido. En México cada día estamos peor. Y al exterior, con la ausencia del presidente en foros internacionales como el G20 o la Asamblea General de las Naciones Unidas, México está siendo borrado del mundo. Las participaciones del presidente han sido lamentables, pues hacer referencia a Benito Mussolini en un discurso de la ONU o ponerles alfombra roja a los dictadores de la región es simplemente nefasto y antidemocrático. El gobierno mexicano va en contra de los esfuerzos y avances de los tratados internacionales. El claro ejemplo es en materia de cambio climático, como el Acuerdo de París. Han preferido una política energética regresiva que avanzar hacia políticas energéticas limpias. Nuestro país tuvo, tiempo pasado, la posibilidad de tomar el liderazgo de la región con la presidencia doble, por cierto, pro-témpore de la CELAC. Sin embargo, se dedicaron únicamente a pretender acabar con la organización de los estados americanos. El sello de este gobierno es la destrucción de todo lo que les incomoda. Es la destrucción de toda institución que no está a sus pies. Al presidente se le olvidó señalar las violaciones a los derechos humanos de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tuvieron una única oportunidad y la tiraron a la basura. Eso hicieron, la tiraron a la basura. Y es aquí, compañeras y compañeros, que el gobierno juega con este doble discurso. Porque se les olvida que dentro de nuestros principios también está el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Y haber invitado a Díaz-Canel, presidente impuesto por la dictadura castrista, uno de los más grandes violadores de derechos humanos, a dar un discurso en las fiestas patrias para exigirle a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y vecino más importante, que levanten un bloqueo que no existe. A este gobierno... Presidenta... Momento, diputada. Pido orden en el pleno, compañeras y compañeros diputados, orden en la asamblea, escuchen a la oradora. Continúe, diputada. Muchas gracias. Y por si esto fuera poco, recibir con alfombra roja... Un momento, diputada Gómez del Campo. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? A ver, sonido en la curul del diputado Godoy. Una moción de orden, presidente. Resulta, hace un momento que estaba hablando nuestro compañero, Manuel Vázquez, ella y otras diputadas y diputados estaban en el corredor tomándose selfies. Entonces, no se vale que vengan con doble cara aquí. Continúe. Gracias, diputado Godoy. Continúe, diputada Gómez del Campo. Bueno, y por si esto fuera poco, recibir con alfombra roja al narcodictador Nicolás Maduro, buscado hoy por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por Narcotráfico, y por el que hay una recompensa de 15 millones de dólares, ¿a quién quieren engañar? Maduro no llegó de sorpresa. Este gobierno sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque aquí Maduro se sentía en territorio seguro. Y ustedes, ustedes son unos solapadores. México ha caído en una franca guerra con países estratégicos. Países con los que compartimos historia, comercio, cultura, la pelea. Un momento, diputada, compañeras y compañeros. Está por concluir la diputada. Por favor, escúchenla. Adelante, diputada Gómez del Campo. México ha caído en una franca guerra con países estratégicos. Países con los que compartimos historia, comercio, cultura, la pelea eterna con Estados Unidos y con España. Señores, por más que intenten modificar la historia, la historia no pueden cambiarla. Basta de complejos, basta de acomplejados. En cuanto al tema migratorio en México, pasamos de ser el principal impulsor del Pacto Mundial. Para una migración segura, ordenada y regular. Tiene 45, diputada. Adelante, diputada, concluya. En cuanto al tema migratorio en México, pasamos de ser el principal impulsor del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. A perseguir y golpear a los migrantes con la Guardia Nacional. El presidente viola nuestra constitución con tanta omisión. Diputada Gómez del Campo, por favor de concluir su intervención. Cierro con esto. Le recuerdo, le recuerdo que nuestro país hoy está legitimando dictaduras. Hoy está este gobierno legitimando dictadores. Nos ponen del lado equivocado de la historia. Concluya, diputada. Reflexionen, señores. Reflexionen un poco de autocrítica. Y cierro con este consejo. Necesitamos más México en el mundo. Y más mundo en México. Es cuanto, presidenta. Solicito a los diputados... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.